Hola, ¿qué tal? Te invito a conocer el estado del tiempo a través de síntesis, tu canal de noticias. Patrocinado por Renato Gelato, la primera gelatería italiana con sabores inigualables que te invitan a degustar en sus sucursales como Plaza Península, Plaza Paseo del Parque y Club Campestre Tijuana. Así que no olvides seguir sus redes sociales para conocer estos nuevos sabores que vienen a ofrecernos aquí a la ciudad de Tijuana. Ahora vamos a conocer el pronóstico del tiempo para este inicio de semana. Acaba de destacar que tendremos un nuevo clima, máximas que pueden elevar ahora hasta los 30 grados. Así es, nuevamente regresa el clima caluroso, pero por las tardes, noches y madrugadas el ambiente se va a sentir un poco más fresco, llegando a mínimas hasta de 13 grados. También resaltamos que se vienen fuertes rachas de viento que podrían alcanzar hasta 54 kilómetros por hora. Para los siguientes días se mantiene una onda de calor que nos dará temperaturas altas, pero estas posteriormente volverán a descender a niveles de 27 para este fin de semana. Y el pronóstico para el condado de San Diego indica también temperaturas cálidas que pueden comenzar a aumentar a partir de los 25 grados. En cuanto al tema de las mínimas, los rangos van a quedar también un poco bajos para que no olviden protegerse de este nuevo clima que tendremos por la tarde y noche. Y así también se degrada el calor para los próximos días. De estar en máximas de 26, podremos tocar nuevamente temperaturas de 23 grados. Y para esta semana Tecate nos ofrece también un clima agradable y caluroso. Máximas que comienzan a elevar a 25 y 26 grados con cielos completamente despejados. Y en Tecate, en lugar de que bajen las temperaturas, aquí van a continuar incrementando hasta elevar a los 30 grados con cielos mayormente despejados. Y más para el interior, en nuestra capital de México, Cali, las temperaturas se mantienen en rangos de 29 que pueden todavía incrementar hasta 30 y 31. Si los completamente despejados y las mínimas aquí se destacan que son un poco más frescas que los días anteriores, ya que ellos habían tenido niveles un poco altos por la tarde y por la noche. Y se espera que de miércoles a viernes las temperaturas suban unos grados más en lugar de bajar como sus ciudades vecinas, así que se mantendrá por un par de días más el clima caluroso. Y se considera una temperatura caliente a partir de los 27 grados en adelante. Así que esta semana nos recibe con un ambiente caluroso, playas de rosarito, pero con cielos también completamente despejados. Y para los próximos días de estar en máximas de 24 con un clima parcialmente nublado, se nos despejan los cielos, pero baja la temperatura a llegar a niveles templados. Hemos llegado a Ensenada para este siguiente martes. La temperatura también podría ser cálida, elevando máximas de 25 con cielos completamente despejados. Y las temperaturas para los próximos días también van a descender. Entonces, en resumen, para el pronóstico del tiempo de esta semana, tendremos un par de días calurosos para que posteriormente vuelvan a refrescar en una gran parte del estado. Con esto terminamos. Yo soy Elisa en Almada y los espero el día de mañana con nueva información. Que tenga un excelente inicio de semana.